Música 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 Hola que tal compas Riotas del Cosmos, estamos en un nuevo video de Dead Cells y pues bueno vamos a seguir con el segundo intento estamos de donde estábamos antes y pues bueno vamos a avanzar rápido vamos no puede ser, ah si se movió tengo mi, oh que es esto horizontal torret oh una torreta horizontal pues ahorita me lleve el escudo para probar un poquito de variedad y a ver si me va mejor con el ya subí y no podemos pagar ah no puede ser fuerte se me olvida que tengo la vida de este lugar muy bien muerte eh un escudo acuarece siento como que bueno no sé realmente porque esta es mi segundo aparecido quizás pero quizás es porque el escudo te darán así más escudo y así toda la cosa creo que es el arco te darán armas así ahí está porque no me había encontrado con ninguno antes ok que hago con esto brótalo parece que no puedo ir quizás debo conseguir algo especial se supone que me van a dar esa cosa de allá abajo del flagrón pero bueno subido ok ok perfecto ya vimos que podemos subir allá arriba uy a ver pam uy las las cañerías tóxicas nunca había visto este lugar se me hace que derrotamos jefes así finales y así es como consigues uy el mismo men voy a seguir mejorando esto pero esto se ve muy genial puedes poner torretas y que les hagan daño a los enemigos y ahora como vuelvo ahora como me salgo de aquí qué rayos qué qué esta es una trampa no cómo cómo bajo de aquí cómo bajo cómo no sé cómo bajar de aquí no puede ser creo que estoy encerrado me engañaron vamos vamos no puede ser no sé cómo salir de aquí cómo salgo de aquí no 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 puedo salir estoy encerrado bueno bueno al parecer no puedo salir voy a reiniciar esto porque seguimos aquí y ahora cómo me muero a ver me voy a qué fue eso no sé cómo salir de aquí no hay salida hay hay algo que puedo hacer algo así algún secreto pausa es que tengo que bajar pero no sé cómo bajar no sé cómo ahhh ok ok abajo y a abajo y abajo haciendo a oh perfecto ya oh ya entiendo creí que me había quedado enterrado las cañerías tóxicas uy 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 qué enemigos me encontraré acá el hongo posiblemente uy son tres de esos menes no no quería venir super al ratón por favor déjame déjame chuch estoy volviendo no 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 puede ser me mató vamos a reiniciar no no ok vamos un turutututututu me voy a elegir el arco porque el escudo soy basura con el hop vamos a intentar agarrarlo parece que hay varios objetivos con que atacar uno que hace un daño eso sí pronto me dejare a vivir pronto no pero no un día me haría ayudado por eso ok tiene ni yo allí tres tengo cinco células por eso no puede ser voy a sacar esta no puede ser qué pasó no 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 puede ser ataque para el otro lado si lo mataban ah lo siento por ser tan malo lo siento lo siento ay 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 vamos si se puede si se puede vamos rápido vamos rápido no 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 bat se puede no 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 ay no puede perfecto, que raíz, matista 5000 de oro, perfecto que hace trampilla supongo que atrapa muy perfecto me va a servir un montonazo la trampilla con con todos bien ahora le voy a tirar la trampilla a la ok, ándale perfecto, hay nuestro instar detrás de él se tiene que abrir del otro lado la cosa esa quizás tengamos que subir ahora hay otras trampas en todos lados no, las cañonias toxicas no vuelvo a entrar ahí es un lugar muy horrendo ese poder es muy genial carajo de hierro es un gran rato de hierro que no se como creo que debo conseguir un boss o algo para que eso funcione así como las las de estos clientes no se como es que la trampilla es muy buena uy, que zona perfecto, tengo de los dos muy bien, muy bien vamos a subir ok, hay un objeto lanzado no, basura bueno, a menos que no, no gracias como que los objetos rojos tienen una palilla adelante ok o por lo menos ese visto ok, voy a acabar quizás pueda destruir la puerta ahí está esta puerta ah no, ya vi que puedo bajar todavía más yo voy ignorando esta opción uy uy, esa espada se vendía twins o flaggers me agarraron claro que sí uy así me tomo la posibilidad que hermoso que hermoso perfecto se abrió la puerta uy tan crítico cada tres golpes uy no se que era eso pero lo dañé tengo esto pero ah, no vale la pena ya tengo uno yo estaba pensando en quizás es mejor pero no, no vale la pena uy 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 cuánto hace mi espada justo ahorita a ver veamos cuánto hace mi espada eh ciento no es mejor esta que tengo ahorita ok voy a grabar no qué pues sí 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 está perfecto ya Ay, allá nos tiró. La pillamos. Uy, qué genial. Vamos hacia arriba. Aunque realmente estamos yendo hacia abajo, pero vamos a salir. Arriba. Ah, no, 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 no. No es cierto. Ah, no, sí, sí, sí. Estoy de vuelta, sí, así es. Me voy a mejorar estas espadillas. Estas espadillas son... De Dios. Perfecto. Más 10% de daño. Y voy a mejorar esto. ¿Por qué? No lo sé. Porque puedo. Ah, ahorita voy. Voy a intentar irme solo hacia arriba. Uy, no puedo subir ahí. Hacen daño a mí. Hacen daño a mí. Como que el flashbang da daño extra. Ahí está. Y estas agas. Estas agas son... Estas agas son... Ayogas. Primero escudo. Vamos, primero escudo. Seguro. Ay, ay, 9 células, intento matar lo más posible, pero si no, porque si no me muero, no sé qué hace el agua, quizás me pongo a quemar, y toqué los pinches como tonto, uy, uy, y esto, no voy a ahorrar. Ah, pam pam, perfecto, uy, qué es eso, más uno de skills, quizás me da más poder, pero en el, ah, ok, está abierta, vamos, no, esto va a llegar antes de los 5 minutos, no, de los 4 minutos, tengo que rushar, tenés suerte también. Pero nada, esto me voy a rushar, uy, ay, por suerte no me diste, no, voy a subir, voy a subir, como he dicho, caminando por eso, uy, qué, qué es eso, élite, y era un enemigo, no puede ser, suicidio, tremendo suicidio, me fui a matar, me fui a matar, simplemente. Bueno, bueno, esto ha sido todo Xabelardos, espero que les haya gustado, y bueno, nos vemos en más capítulos, y pues, adiós. Música Música Música